El barrio Brisas del Guatiquí ha venido siendo impactado por la Policía Metropolitana de Villavicencio y el Gobierno Unidos Podemos. Luego de haberse desarrollado operativos en los cuales se golpeó a la delincuencia, se adelantan actividades en pro de la sana convivencia, incentivando a los habitantes del sector a mejorar su calidad de vida. Se colocaron la camiseta para poder darle esta luz a nuestro barrio Brisas del Guatiquí que pueda demostrar que no es los que quieren venir a demostrar lo contrario. Brisas del Guatiquí es un barrio como cualquier otro barrio de Villavicencio que necesita de la presencia de las instituciones. En compañía del brigadier general Julio González, comandante de la región de Policía Nº 7, se celebró la inauguración de un grupo de adolescentes y niños pertenecientes a los programas Jóvenes a lo Bien y Policía Cívica Juvenil. A ellos estamos trabajándoles, enseñándoles a decir no a las drogas, no a la violencia, no a las armas. Por otro lado, uniformados plasmaron arte en los muros del barrio, embelleciendo espacios que antes eran marcados por la inseguridad y hoy son dignos de admirar, los cuales llegan hasta la casa de doña Carmen Silva, una abuela que durante mucho tiempo vivió en condiciones de pobreza extrema y hoy, gracias a la Policía Nacional, tiene un techo digno para disfrutar junto a su familia.